Música Mi nombre es Soledad Pizarro y soy parte de la agrupación Entremundo y hoy nos encontramos acá en la comuna de Cabildo, en la plaza de armas específicamente y estamos cumpliendo el primer hito del Festival Migrante. Ya estamos haciendo una feria promocional para la población migrante de toda la comuna, ya sea los sectores rurales o urbanos. Y están todas las prestaciones que están a disposición en nuestra comunidad para ellos. Toda la oferta programática que está, está presente acá, está Hospital, está Desam, está OPD, Omil, y está INCAMI también que es un organismo que trabaja de manera no remunerada para la población migrante y ayuda en los procesos migratorios y de regularización para ello. Así que la idea nuestra es comenzar, darle el puntapié inicial para este Festival Migrante que esperamos que esta tercera versión sea maravilloso, contemos con la presencia de todos los niños, porque este año va a ser con el enfoque de niñeces, y esperamos que tenerlos en esta tercera versión. Así que eso, animarlos, entusiasmarlos a que participen, ha sido un trabajo de muchos años, el trabajo de Entremundos con la población migrante y feliz de ser parte de esta organización sin fines de lucro y que va en fin de ayudar y dignificar la movilidad humana en nuestro país y principalmente en nuestra provincia. Hola, buenos días. Aquí estamos en la Plaza Cabildo, siendo 4 de noviembre del 2023, en lo que es la primera feria de migrantes que estamos organizando junto con el municipio acá en Cabildo. La idea es poder ofertar, entregarle a la población migrante y a la comuna los distintos servicios que prestan los servicios públicos de la comuna. Hemos invitado también a otros servicios, nos acompaña el Servicio de Migraciones, el Ministerio de Educación, el Hospital y con los distintos programas y también está la municipio con distintos programas que tiene su trabajo. La idea es poder de alguna manera entregarle mayor información a la población migrante y que se sienta, como lo hemos pretendido todos, más integrada, pretendiendo, digamos, también llegar a una política de inclusión aquí en la comuna de Cabildo, por la cual invitamos a toda la población migrante. Y esperemos que esto esté resultando, están todos los servicios y la gente está viniendo. Así que estamos muy contentos con la actividad de hoy. Estamos en apoyo también del Festival de la Voz Migrante, que este año va a realizar una nueva versión en Petorca y que va a estar enfocado a las niñenses o a las infancias, niños y niñas migrantes que puedan participar de este festival a través de la voz. Y estamos muy contentos también de poder echar a andar adelante esta versión 2023. Más que nada poder invitarles a participar. Esto se va a realizar el viernes 1 de diciembre en el Teatro Municipal de Cabildo desde las 5 de la tarde. Pero antes de este festival vamos a tener comparsas que van a venir desde cuatro comunas de la región Valparaíso, Puchuncabí, Cabildo y Los Andes con niños y niñas de distintos establecimientos de la región que van a participar con comparsas para festejar la integridad, la intención y sobre todo la instancia de encuentro con migrantes en la región de Valparaíso. Así que les hacemos la invitación para este viernes 1 de diciembre a las 5 de la tarde. El programa Chile Crece Contigo es un programa ministerial que es de apoyo a toda gestante desde que inicia su embarazo y se sigue después con el niño y en este momento se está abarcando a los niños hasta los 9 años y se está pretendiendo abarcar hasta los 18 años con todas las prestaciones involucradas. Se garantiza la atención en el fondo y las prestaciones. Y el otro, el programa de salud sexual, el programa de atención a la mujer, a la familia en toda su etapa pre-reproductiva, reproductiva y en la etapa climatérica menopausica. O sea, desde que nace hasta que muere. Tantos hombres como mujeres. ¿Y cómo ha sido su experiencia con los...? Con los migrantes. Nosotros empezamos a trabajar con ellos como el año 2017 en que tuvimos como una cantidad importante de migrantes haitianos. Y fue bien difícil en ese momento porque no hablaban nada del idioma, nosotros menos. Y tratar de manejar esto, tratar de explicarles cómo era una atención, tratar de llegar a ellos, obtener información de ellos fue difícil. De repente tenían algún contacto que hablaba español y nos basábamos en eso, que iban con el contacto o lo hacíamos vía teléfono, nos ayudábamos con WhatsApp. O en un momento tuvimos unos poco tiempo y tuvimos unos facilitadores en el hospital, pero que fue muy poco. La mayor parte fue ayudado por familiares o amigos de estas mismas migrantes que nos facilitaban el poder comunicarnos con ellos. Actualmente ya la población ha aumentado más a peruanos, bolivianos, venezolanos, colombianos. Y la población haitiana como que se permaneció más estable. Y estas personas ya están logrando dominar el español, entonces ya es más fácil. Y ahí es nuestra postura de explicarles lo que para nosotros es adecuado en un cuidado, pero siempre respetando sus creencias. Uno no puede imponer todo lo que uno quiera porque ellos tienen sus creencias y son válidas para ellos. Soy Jimena Moncada, soy funcionaria del Servicio Nacional de Migraciones de la Dirección Regional de Valparaíso. Y tuve la grata experiencia de participar en esta feria de salud migrante organizada en la provincia de Petorca, aquí en Cádiz. Y bueno, aquí realizamos alta atención a usuarios migrantes. Vimos algunos trámites. Vimos también el proceso de empadronamiento para las personas que entraron por paso no habilitados. Y los invitamos a seguir muy atentos a sus trámites. A estar muy atentos a todo lo que se publique en nuestras redes sociales o especiales del Servicio Nacional de Migraciones para poder generar un mayor canal de información en todo lo que sea la regularización de nuestros usuarios. Y así puedan acceder a todos los servicios y prestaciones que están en esta feria presente y otras que existen en esta red de protección social. Les envío un saludo muy gratis a todos. Es un honor para nosotros poder participar en los territorios e invitarlos también a las oficinas de migrantes que están en Cabildo y Petorca con Irene y María Soledad que tienen un tremendo compromiso. Son un tremendo apoyo para nosotros para hacer discusión de todos los requisitos que se requieren para poder tener una regularización en el país y poder tener acceso a todo lo que entrega Chile en este momento a sus usuarios. Eso y bueno, bienvenidos a este país y esperamos que entre todos contribuyamos a tener esta sociedad que es para todos accesible y gratificante para nuestros niños. Quiero enviar un cordial saludo de nuestro amado director regional, don Rubén Pizarro Miranda que después de estar en esta oportunidad tenía otro compromiso asumido pero le envió un gran cariño y para él es más importante la presencia del servicio en los territorios así que va a haber mucha más presencia nuestra en toda la región. Bueno, soy Francisca Léa, es un terapia ocupacional de la familia de Cabildo Trabajo con personas migrantes respecto a orientación laboral y se trabaja más con el tema de poder educarnos con respecto a sus derechos acá en Cabildo y también el tema de la cultura porque es distintamente el trabajo acá y el de allá. Los dejo cordialmente invitados al Festival de la Voz para las Personas Migrantes el 1 de diciembre a las 5 horas en el Teatro Municipal de Cabildo. ¡Gracias! 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 Buenos días, mi nombre es Ana Díaz-Red, soy directora de la oficina de protección de derechos de infancia y adolescencia de Camindo. Bueno, nuestra misión que tenemos acá como OPD es poder interrumpir cualquier tipo de vulneración de derechos que van a estar evidenciando las niñas de nuestra comunidad. Por tanto, nosotros hoy tenemos un rol súper importante y hoy también poder entregar a la comunidad la información necesaria para que ellos también puedan cumplir su rol garante de derechos. Porque es la tarea de todos poder brindar protección y bienestar a todos los niños de nuestra comunidad. Hola, yo soy Carol Delgado, soy trabajadora social del programa Hacienda Previene de la comuna de Camindo. Nuestro programa consta principalmente en hacer prevención del consumo de drogas y alcohol en la comuna de Camindo. En la relación a la experiencia que hemos tenido en el trabajo con migrantes y principalmente en los establecimientos educacionales, con los niños que participan en los talleres y también con los apoderados que participan en nuestros talleres de almiradas parentales preventivas. Los cuales se desarrollan principalmente en los establecimientos educacionales de la comuna. ¿Cuál es la idea de colocar al servicio de la motorización inigilante de nuestra comuna, tanto urbana como rural? ¿Todos los servicios que pueden acceder ellos en el tema de salud? Bueno, es darle a conocer a la gente que muchas veces los inigrantes se asustan de acudir a los servicios de salud. Poco menos que van a ser deportados o denunciados por el restaurador, es salud. Por lo tanto, ellos tienen que ir sin ningún miedo a nuestro hospital de Gabildo para poder acceder a todas las prestaciones que tiene el hospital. También, dentro de eso, mientras se regulariza su condición de, si pasaron por paso, o denunciados de edad y no irregulares, se pueden atender el dato de establecimiento donde se hace el tránsito de FONASA para obtener un número de etiquetación provisorio de SEMIR. Ya es un número que dura un año y se vuelve a actualizar ese número, el cual no es un número que va a ser para siempre. Es un número de etiquetación provisorio que le da derecho a la atención a la salud y a los hospitales. Ya mientras se regulariza, igual ahí pueden acceder a todas las atenciones que tienen los hospitales. Bueno, también hay una actividad que se aproxima muy pronto, que es el festival, que está avanzando la paridad de la soledad, para que se motiven y puedan ser parte de este gran evento que tendrá fecha en día. Tiene por la traducción. 1 de diciembre en el Teatro Municipal. Ya necesitamos toda la oportunidad para que se inscriban, participen y puedan participar de este gran evento, que va a ser muy bonito y va a estar tomando fuerza en la PON. Mi nombre es Villa Figueroa, soy del Departamento de Proyectos de Educación, dependiente del Ministerio de Educación. Estamos en esta feria porque nos invitaron a participar para brindar y entregar la orientación al respecto de los beneficios que tienen los migrantes para que accedieran a la educación para los pequeños y para los adultos también. La gobernación es la que tiene ayuda a la niñedud y ahí nosotros entregamos orientación. Las fuertes están abiertas de lunes a viernes, de las 12 horas, para que los migrantes se acerquen y puedan hacer las fuertes encas. Sin miedo porque nosotros solamente le vamos a pedir algunos antecedentes porque la finalidad es que el alumno sea escolarizado. En ese sentido, el Ministerio tiene algunas herramientas con las que los niños pueden ingresar de igual manera al sistema escolar. O sea, no necesariamente tiene que estar, haber pasado, digamos, por paso regularizado o tener su organización en el día, digamos. Ya, lo que sí, obviamente tiene que haber un apoderado responsable, padre o madre. Eso sí, tiene que haber una persona responsable. Hola, mi nombre es Evelina Faro, pertenece al Departamento de Movilidad Urbana, camino obispado de Valparaíso. Llegamos a cabido con la oficina de Rebordos, que nos invita a participar de las ferias que están realizando hoy en día para traer nuestros servicios hacia la población. Siempre estamos viviendo de tres bonas, cinco bonas, llorando a lo largo de Valparaíso. Y el escaso recurso que hoy en día tienen los inmigrantes para poder llegar tan viejos a Valparaíso, donde se encuentran las oficinas, hoy no es mucho. Entonces tratamos de salir a promulas para que ellos le queden más cerca y puedan realizar su traducción. Hoy en día lo que hemos pesquisado un poco más con respecto a su problemática ha sido las fuentes de laboral, obviamente. Hay una escasez, pero enorme para ellos, por ende están saliendo mucho a la calle a los diez, la venta informal, para los que también tienen que estar corriendo porque no tienen documentación. Y hoy en día todas las documentaciones son online, entonces tampoco tienen el manejo de una plataforma. Tratamos de llegar a aquellos solo para poder nos enfoderar dentro de la plataforma enseñándoles cómo ocupar, cómo ver su tramitación, cómo poder solicitar la tramitación vía la plataforma y para eso hacemos charme femenino interrame. Hoy día queremos mostrar también una cara de una comuna inclusiva, de una comuna que acepta la migración. Hoy día vemos en los Juegos Panamericanos cómo personas de distintas nacionalidades se ponen la bandera de nuestro país, se optan por vivir en este país y hoy día están sacando la cara deportivamente por este país. También queremos invitar entonces a estos migrantes y a esta comuna a recibir y acoger a quienes han decidido vivir aquí en este país y en esta comuna. Así que le agradecemos también a ellos por haber optado por Chile, por haber incorporado a su agrida en distintas fases que nosotros normalmente a veces los chilenos no queremos trabajar y ellos han optado también por esa vinculación. Así que lo que queremos también es mostrar una comuna más inclusiva, una comuna que de alguna manera permite y facilite que quienes han optado por vivir en Chile tengan las mejores condiciones y accedan a los derechos, igual que todos los chilenos. También quiero agradecer a quienes están en mi espalda, que son las orquestas filarmónicas juveniles e infantiles de Cabildo, que también hoy día nos van a acompañar con su talento musical para aportar a esta feria de inmigrantes. Así que muchas gracias a todos y a todas por estar aquí y en especial a quienes hoy día nos acompañan y que no necesariamente nacieron en este país, pero hoy día han decidido optar por acá. Muchas gracias a todos y a todas. ¡Gracias! 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 Yo soy la presidenta de la agrupación Entre Mundos. Esta agrupación se formó en el año 2017. Es una agrupación provincial que compone las cinco comunas de la provincia de Petorca. Nosotros estamos trabajando desde hace un buen tiempo con los migrantes. Nuestro objetivo es tratar de que ellos se sientan mejor acá en Chile y que puedan tener una vida sana y en familia. Esta convocatoria que tenemos hoy sábado 4 de noviembre es el primer hito que nosotros como fundación tenemos para desarrollar el 1 de diciembre la tercera versión del festival intercultural de la provincia de Petorca. Este festival se desarrolla con los fondos del Ministerio de las Artes y las Culturas y tiene que ver con la inclusión de migrantes y chilenos en la vida artística. Tenemos acá en la feria tenemos una feria de salud y migración en la cual contamos con la participación del Hospital de Cabildo la Municipalidad de Cabildo y la Municipalidad de Petorca como oficina de inmigración. Estamos atendiendo a todos los migrantes que tengan dudas con respecto a sus residencias o para las personas que hayan entrado a Chile por pasos no habilitados. Bueno, no me queda más que agradecer a la comunidad por la gran confianza que han tenido con nosotros con la agrupación Entre Mundos e invitarlos también a que participen los niños menores de 18 años este festival va a ser por categoría hay premios en efectivo y se va a desarrollar acá en el Teatro de Cabildo. Nosotros estamos trabajando con las municipalidades de Petorca y Cabildo para que esto resulte muy bien y el financiamiento de este proyecto es el del Ministerio de las Culturas y las Artes. Por lo tanto invitamos a todos los menores de 18 años que vengan y participen las bases están en las redes sociales ustedes pueden buscar agrupación Entre Mundos y ahí van a aparecer las bases y cómo participar en este gran evento. La provincia de Petorca comentarles también y ojalá que nos ayude también Estefano en eso en promocionar este año el festival migrante va a ser en la comuna de Cabildo y va a ser el primero de diciembre este año también hemos adjudicado otro proyecto que nos va a permitir tener comparsas de cuatro comunas diferentes como es la comuna de Valparaíso la comuna de Puchuncabí la comuna de los Andes y la comuna de Cabildo ellos van a danzar por nuestras calles de Cabildo para poner el ambiente y alegrar los corazones y levantar el ánimo para terminar con el festival que nos vamos a dar inicio en el Teatro Municipal de Cabildo a las cinco de la tarde ojalá que dentro de sus instituciones y de sus con las personas que ustedes trabajan puedan surgir esto de participar en este festival migrante que en esta oportunidad va a ser para las niñeces vale decir hasta los 18 años vamos a tener tres categorías ya eso va a ser desde la pre básica hasta cuarto básico desde quinto básico a octavo y la enseñanza media de primero a cuarto medio los premios adivinen vamos a repetir los premios en dinero está bueno está bueno 300 mil pesos el primer lugar segundo 200 mil pesos tercero 100 mil pesos y 50 al niño más popular o que ha interpretado mejor y ese premio se da por las redes sociales de Entremundo ya así que ahí a votar por los niños si tienen algún niño en algún establecimiento educacional esto es tiene esta mixtura de participar chilenos y migrantes no es solamente para los migrantes la idea es que nosotros vamos mezclándonos y vamos uniéndonos en esto que nos veamos que tengamos la capacidad de ver al ser humano y no ver al al migrante sino ver somos todos iguales ¿verdad? y eso es lo importante y yo agradezco y entiendo que todos los que están participando en esta feria es porque ven al ser humano y no ven a la persona que tiene un color distinto que tiene cultura distinta y que viene de otros países así que agradecida agradecida muy agradecida de que ustedes puedan estar hoy día que hayan destinado un sábado para trabajar hemos tenido una excelente convocatoria pero excelente convocatoria creo que hemos cumplido lo que nos hemos propuesto así que agradecida seguir trabajando eso así que eso un aplauso un saludo nuestro caso no es distinto de nuestros casos que acaban el mal Que te recompensas